Bien, información de la capital, hoy despedimos al quinto mes del año, pero con contingencia ambiental, según esto debido a los altos niveles de contaminación por ozono y a las altas temperaturas. Este viernes habrá doble, hoy no circula, por ello no podrán salir a la calle todos los vehículos con holograma particular número uno, perdón, número dos, y los holograma número uno con terminación de placas 0, 1, 3, 5, 7 y 9. También los automóviles con holograma 0 y 00, sí, esos que pagaron en su momento más por no contaminar, también no van a poder circular con engomado color azul, terminación de placas 0 y 9. Recuerde que la medida aplica desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, a menos que la CAME realice algún cambio entre las 12 y las 5 de la tarde, por favor, también recomendamos posponer las actividades al aire libre. Este tipo de medidas ambientales no son poca cosa, desde 1993 no se habían registrado tantos días con contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México, hoy 31 años después se vuelve a repetir la historia sumando 12 días con altos niveles de contaminación por ozono. En el 2016 se registró un total de 10 alertas por contaminación del aire, al parecer las medidas no están siendo suficientes y las altas temperaturas no están ayudando en la situación. ¿En qué cree que acabe todo esto? ¿Habrá más autos? ¿Nos llenaremos de estas motitos baratas o de bicimotos? ¿O empezaremos a usar el transporte público? ¿Cuál es el transporte público?